Bueno, vamos con el último tema, gracias por venir a todos, la verdad que buenísimo, un público de 10, vamos con un temita que se llama Echala a Volar de la banda también, un rock, un poquito movidito, así que bueno, si quieren bailar, todo bien. Quiero decirle una cosa antes de todo, quiero darle las gracias a mi prima Silvana que nos hizo la bandera, no sé dónde está, un aplauso para Silvana, buenísimo, buenísimo, y también un aplauso para David y Marce que siempre le pedimos aplausos, pero unos grandes, unos grandes. Gracias gente, con esto nos despedimos. No quiero ver al doctor, no quiero verte llorar, quiero escuchar rock and roll, y corriendo sin usar, si tu perro se rasgó, si tu novio te hizo mal, ve y escucha que ante el vino, yo se te voy a arreglar. Y olvidarte de tu problema, no lo podés dejar atrás, vos disfrutas, tu viaja a volar. Y olvidarte de tu problema, no lo podés dejar atrás, vos disfrutas, tu viaja a volar. Y olvidarte de tu problema, no lo podés dejar atrás, vos disfrutas, tu viaja a volar. Y olvidarte de tu problema, no lo podés dejar atrás, vos disfrutas, tu viaja a volar. Y olvidarte de tu problema, no lo podés dejar atrás, vos disfrutas, tu viaja a volar. Y olvidarte de tu problema, no lo podés dejar atrás, vos disfrutas, tu viaja a volar. Y olvidarte de tu problema, no lo podés dejar atrás, vos disfrutas, tu viaja a volar. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!